Este es el vídeo de la unidad 7, Implementando ecodiseño, del módulo de conceptos básicos de ecodiseño. Comenzamos con la descripción de la estrategia ambiental de Coca-Cola. El compromiso con la sostenibilidad de Coca-Cola no solo pasa por utilizar la visibilidad de la compañía y la fuerza de sus marcas para construir un mundo mejor a nivel ambiental. Actuamos sobre el agua, devolviendo a la naturaleza el 100% del agua contenida en sus bebidas. Actuamos sobre nuestros envases, lanzando envases más respetuosos con el medioambiente. También incluye el resto de compromiso que se ve en la imagen. Actuamos sobre nuestras bebidas, actuamos en la sociedad, actuamos sobre el clima, actuamos en la cadena de suministro. Coca-Cola ha realizado avances para que sus envases sean más sostenibles, envases más ligeros, menos materia prima, menos huella de carbono. Un menor peso en las botellas tiene un gran efecto medioambiental a gran escala. Ejemplo, cuando Coca-Cola redujo 4 milímetros el tamaño del tapón de la boca de las botellas PET, logró ahorrar 2.000 toneladas de plástico. Algunos avances logrados son... Botella de vidrio rellenable. Coca-Cola las recoge del establecimiento, las lava con detergente a altas temperaturas y un mismo envase puede ser rellenado más de 25 veces. Han ido reduciendo el peso de los envases, consiguiendo un 18% más de producto con un 21 menos de peso. Botella de vidrio no rellenable. Son botellas que utilizan los usuarios que no son establecimientos y solo tienen un uso. Son más ligeras, solo pesan 170 gramos. Todas las botellas de vidrio de Coca-Cola están hechas con un 15% de vidrio reciclado. Latas de aluminio. Las latas de aluminio están hechas con un 50% de material reciclado y las de acero con un 25%. Botella PET. Su peso también ha sido mejorado, aligerando las botellas pequeñas entre un 8% y un 12% en los últimos años. La botella PET de 2 litros ha pasado de sus anteriores 72 gramos a los actuales 46,7 gramos, una reducción del 35%. Papel y cartón sostenible. El papel, el cartón y la madera de las etiquetas, embalajes, envases y material publicitario de Coca-Cola llevan el sello FSC, Forest State War Sheet Council. Máxima garantía de que esas materias primas provienen de bosques gestionados de forma sostenible. Coca-Cola se toma muy en serio el uso eficiente del agua y se ha propuesto devolver a la naturaleza el 100% del agua contenida en sus bebidas. Importancia del agua. El 90% de una Coca-Cola es agua, lo que se convierte en el ingrediente principal de la bebida. Eficiencia en su uso. 2,18 litros por cada litro de bebida en 2004. 1,86 litros en 2010. Se requiere una mejora del 25% para el 2020. ¿En qué se emplea el agua? Lavar los envases reutilizables. Esto se realiza en grandes máquinas llamadas lavadoras de botellas, donde agua a alta temperatura y detergente las deja aptas para ser rellenadas. Las lavadoras de botellas han sufrido ajustes para ser más eficientes, como en el caso de los inyectores. Los envases no rellenables, como las latas o las botellas PET, también se lavan antes de llenarse, aunque este proceso necesita mucha menos agua. De hecho, las botellas PET se soplan en las propias plantas, sustituyendo el consumo de agua por el aire para limpiarlas, mientras que las preformas vienen limpias del proveedor. También se utiliza agua para los procesos de pasteurizado que algunas bebidas, como los zumos, acuarios o nestí, requieren. En este caso, se emplean a altas temperaturas para garantizar la calidad de la bebida. Existen otras labores de higiene, como la limpieza de las líneas de envasado y de las salas donde se producen los jarabes. Al ser una industria alimentaria, este proceso debe ser absolutamente higiénico y está estrictamente controlado. ¿De dónde proviene el agua que consume Coca-Cola? De la Red Pública Municipal de Agua Potable. Algunas plantas las obtienen también de acuíferos. Coca-Cola realiza diferentes actuaciones y proyectos medioambientales en colaboración con ONGs, universidades, institutos tecnológicos, organismos públicos y otros agentes expertos en la conservación del agua. Coca-Cola desarrolla seis proyectos para proteger entornos de gran valor ecológico. 10.000 plantas para crear un filtro verde y mejorar el agua de la albufera de Valencia. Restauración de la desembocadura del río Guadalhorce en Málaga. Un nuevo sistema de reforestación para proteger el agua en los montes de Teruel. Un corredor verde para reconectar el entorno del río Besós en Barcelona. Misión imposible. Tecnología para enseñar a salvar las tablas de daimiel. Acuíferos de Castellón. Agua para restaurar el equilibrio de Laval Duxón. A través de estos seis proyectos, Coca-Cola repone la cantidad de agua contenida en sus bebidas. La parte de agua utilizada para higiene y mantenimiento, los 0,86 litros por cada litro de bebida, se devuelve directamente después de depurarla. Gracias por su atención.